Los habitantes de esta región ocultan su preocupación, molestia e inconformidad por las reiteradas afectaciones a la corriente hídrica, ya que pone en riesgo el suministro y consumo del preciado líquido en este sector veredal. Y hoy la comunidad se tomó la vida porque está mamada de que las autoridades ambientales del municipio no hagan absolutamente nada para evitar esa contaminación del agua y las personas que se abastecen del acueducto ensalado. Por eso estamos hoy aquí en pie a la lucha diciendo ¡Exigimos! ¡Exigimos! Por lo menos un centenar de personas se sumó a las protestas por la falta de acciones efectivas de las autoridades competentes para solucionar este problema en la guada de Seferino. En la granja El Encanto hay un problema grandísimo de contaminación que nos están echando todos los vertimientos de los cerdos a la cañada donde se encuentra el acueducto de la vereda El Salado y la guada de Seferino. Entonces de verdad que exigimos que llegue alguien de verdad que nos colabore y que nos apoye, que sea competente para que tenga el control. La comunidad de agua de Seferino en Lebrija lleva varios meses exigiendo la intervención inmediata de las entidades competentes.